Si es esto, pues la verdad que sí que se agradece. ¿Por dónde habéis ido andando? Una hora caminando, a un paso de... Así hace que no te da el soléfico, ¿eh? Sí, sí, yo estoy todo el día de... Disculpen, señoras, esto solo ocurre en los pequeños comercios, ¿eh? Por supuesto, por eso estamos en ellos, y apostamos por ellos. Lo que habéis comprado, pero veo ya también de paso, ¿no?, charlar y hablar un poco de la vida. Exacto. Y luego, sobre todo, que te atienden personalmente. Y aquí, pues, como llevamos ya tantos años, nos contamos nuestra vida, y entras, te pruebas, te echa una mano, te apoya, entonces es que no tiene color. ¿Y ahora te quitan hasta un café? Ah, bueno, sí. Que después de andar viene de maravilla, ¿eh? Sí, no, yo no he andado, que hoy me he levantado muy vaga, no, hoy me he levantado muy vaga y me he puesto a leer. Me acabo de levantar de leer.